¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora de disfrazarse! ¡Sí! ¡Sí, disfracémonos todos con sombreros diferentes y juguemos! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Algunos son peludos! ¡Sombreros, sombreros, sombreros! ¡Sí! ¡De princesa! ¡O de mago! ¡Taballo! ¡Dragón! ¡Con sombreros puedes jugar a ser alguien más! ¡Juguemos con sombreros, 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 sombreros! ¡A reír y dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas! ¡Juguemos con sombreros, sombreros, sombreros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Usar sombreros y disfrazarse es simplemente exquisito! Me llamo Devon Me gusta bailar Tengo zapatos nuevos Tengo zapatos nuevos Limpios y brillantes De un verde alucinante Los voy a estrenar Por las colines voy a correr Y si algo se interpone lo saltaré Prestenle atención porque aquí voy ¡Uh! Tengo zapatos nuevos ¡Uh! Tengo zapatos nuevos Se ven geniales y huelen tan bien Me voy a pasear Con mis zapatos voy a correr Y siento que nunca voy a parar Hasta creo que también podré volar Los zapatos pueden hacerte volar Tienes razón Ahora voy a jugar a volar ¡Uh! Tengo zapatos nuevos Tengo zapatos nuevos Limpios y brillantes De un verde alucinante Los voy a estrenar ¡Zapatos! Hola marinos Me llamo Mark Y hoy dibujaremos un pirata Los piratas son muy divertidos Dibujemos uno Primero dibujamos la cara del pirata Dibujemos sus ojos Tienen narices torcidas Y dientes muy graciosos Dibujemos la barba y el bigote del pirata Necesitan un sombrero Creo que me falta algo Sí, este pirata necesita un parche en el ojo Ahí tiene señor pirata Hola ¿Les gusta jugar a donde está? Oh, está bien Aquí vamos ¿Dónde está? Te veo Oh, bueno Gracias por dibujar hoy con nosotros Hasta luego señor pirata Hasta luego a todos Hola socios Disfrazarse es muy divertido Soy el sheriff bar del lejano y salvaje oeste Parece que todos los demás también están disfrazados de vaqueros Esta es la historia de un vaquero llamado Muno Amable y tan gentil como ninguno Era muy educado siempre con una buena actitud Un día como cualquier otro Un nuevo vaquero irrumpió en el salón Rostro de malvado seguro causó sensación Y a todos amenazó Y a todos amenazó Y la gente se asustó Pero Muno ser amable intentó Hola socio ¿Cómo andas? Es un placer Bienvenido a Gabalandia ¿Por qué no te sientas con nosotros a jugar? Pero el nuevo vaquero solo se rió de Muno Tú no me agradas Y ellos tampoco No sé jugar Y no quiero amigos Él es malo Eso es seguro No sabes jugar Eso es seguro Todos amigos somos aquí Si no te aportas bien Tienes que partir No me voy a ninguna parte Este lugar no es lo bastante grande para ambos Te reto un duelo de comer bananas Veamos qué tienes vaquero ¿Qué es un duelo? Un duelo es una competencia Donde ambas personas tratan de ganar Un duelo Esto es un duelo Un duelo Vengan todos a verlo Muno sin duda El duelo ganó Y al vaquero malo pronto se lo echó Si juegas bonito Un día puedes volver Oh, está bien Tengo que irme Ya todo tranquilo está Y la justicia nuevamente volvió a brillar Fue divertido Ahora caminaré hacia el sol Cuídense Hasta luego a todos Adiós Bien Los buenos volvieron a ganar Y como en toda buena película del oeste Deben cabalgar solos hacia la puesta del sol Extrañaremos a ese vaquero bueno Muno Pero estoy seguro de que muy pronto Él vendrá a visitarnos Soy el que mejor toca el banjo en Gabalandia Sé tocar Y yo sonreír Me llamo Drew Me gusta bailar Hola a todos El supermusical de los amigos está en el aire Tomen algunos disfraces Y vistámonos como los Little ones A disfrazarse A disfrazarse A disfrazarse A disfrazarse Ahora todos en la casa ya Pónganse un disfraz Y si con todos quieres jugar Tú debes tener un disfraz A disfrazarse A disfrazarse A disfrazarse A disfrazarse Camisa Y sombrero Y sombrero Zapatos Y ahora vamos Camisa Y sombrero Zapatos Y ahora vamos A disfrazarse A disfrazarse A disfrazarse A disfrazarse Tus amigos ya están aquí, se quieren disfrazar Y si con todos quieres jugar, tú debes tener un disfraz A disfrazarse, a disfrazarse A disfrazarse, a disfrazarse A disfrazarse, a disfrazarse A disfrazarse Escuchar y bailar con la música es... ¡fabuloso! Caracoles Creo que mis amigos están disfrazados y listos para jugar a los personajes Por lo tanto, vayamos a encontrarnos con ellos a toda prisa ¡Vaya! Esto va a ser muy divertido ¡Me encanta jugar a los personajes! Está bien todos, empecemos ahora Broby, tú eres el héroe ¡Sí! Yo soy la princesa Y yo soy el dragón malo Simularé capturar a la princesa ¡Oh! Yo quiero ser un unicornio mágico Está bien, Muno, pero necesitas un cuerno Está bien, sí Yo seré el mago mágico ¡Juguemos a salvar a la princesa del dragón! ¡Sí! Héroe, presta atención Nuestro rey no está en problemas A la princesa capturaron Tú la debes salvar ¡Sí! Voy a salvarla Me esforzaré Salvaré a la princesa La misión cumpliré Atraviesa el bosque Los cielos también Busca el castillo mágico ¡Pero cuidado! ¡Ahí vive un dragón! ¡Está bien! ¡Adiós! Espera, toma estos cristales mágicos Te ayudarán a salvar la situación Tu aventura te espera Triunfarás ¡Hurrá! ¡Hurrá! Me voy a aventuras A un lejano lugar A luchar con el dragón Y a la princesa salvar ¡Hurrá! ¡Oh, oh! Tú no eres bueno Soy un unicornio mágico Pareces perdido No estés triste Te ayudaré Gracias, unicornio mágico Ayúdame a encontrar el dragón Juntos un equipo seremos ¡Ahora las aventuras! ¡Sígueme entre estos árboles! ¡Sí! La princesa salvaremos Soy un dragón malo Quizá las puedes ver Capturé a la princesa ¿Quién eres tú? Te toca cantar Él es el unicornio Yo soy el héroe No vamos a temer Vinimos a salvar a la princesa Está encerrada Y eso no está bien ¡Asilio! Capturar princesas Es lo que hago yo Pero ten cuidado Con mi aliento de dragón ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oye, ¿puedo usar mi cristal mágico? ¡Sí! ¡Ahora estás congelado! ¡Cantar a los buenos! ¡Sí! Al dragón capturamos Y a la princesa rescatamos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Hurras! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, chicos! Sigo aquí congelada ¡Oh, sí! ¡Lo siento! Ahora te descongelaré Me encanta disfrazarme Y jugar a los personajes ¡Mira bien! La mejor parte de disfrazarse Es volver a ser tú mismo Cuando terminas ¡Villenas Roxy! ¡Uy! Esto no está bien ¡Villenas Roxy! ¡Listo! De vuelta a la normalidad Es genial volver a ser yo mismo Me llamo Eliza Me gusta bailar La hora del cuento Había una vez Una princesa Que vivía en un castillo Era el castillo más grande Y bonito de la comarca Ella vivía En la habitación más alta Con su perrito Max Y su gatita Mía Todos los ciudadanos Vivían juntos En el castillo gigante Porque la princesa Pensaba que todos Eran importantes La princesa Era muy feliz Un día Desde lo alto del cielo Un dragón empezó a volar Alrededor del castillo Todos los ciudadanos Estaban asustados Pero no la princesa Ella caminó Con su perro Max Y su gatita Mía Hasta la torre del castillo Y le dijo al dragón ¡Basta! Deja de asustar Siento mucho Haber asustado A todo el mundo Pero no tengo Donde quedarme Y tu castillo Es el más bonito De toda la comarca Y parece Lo bastante grande Para que viva en él Un gran dragón Como yo La princesa Vio que el dragón Era tan grande Que no cabría En ninguna De las habitaciones De su castillo Pero tuvo una idea De cómo ayudarlo Ella y los ciudadanos Trabajaron juntos Y construyeron Otro castillo gigante Del tamaño adecuado Para que el dragón Viviera en él Era tan bonito Que el dragón Voló en círculos En el aire El dragón dijo Gracias a todos Por darme un lugar Donde viviré Todos festejaron Y vivieron Felices para siempre Fin Fin Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora De irnos ¡Aww! Pero antes Recordemos Todas las cosas Divertidas Que hicimos hoy ¡Sí! Primero Nos pusimos Sombreros graciosos Disfracémonos Con sombreros Diferentes Y juguemos ¡Sí! Luego Todos se disfrazaron Para jugar A los personajes Fuimos vaqueros Del viejo oeste ¡Hola, Sucio! ¡Hola! Y finalmente Probi se embarcó En una aventura Para salvar A la princesa Fufa Del dragón Tudi ¡Juguemos a salvar A la princesa Del dragón! ¡Sí! ¡Muy bien! Me encantan Los días de disfraces Como hoy ¡Sí! Y ahora Es hora De bailar ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! Jú, 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 jú Juguemos Con sombreros 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 ¡Un velo! ¡Hola, Sucio! ¡Un velo! Los buenos volvieron A ganar Ganar ¡Sí! Juguemos A salvar A la princesa Del dragón Al dragón Atrapamos Y a la princesa Rescatamos ¡Ah! ¡Sí! La mejor parte De disfrazarse Es volver a ser tú mismo Cuando terminas ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡La pasamos muy bien! ¡Sí! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yo! ¡Gabagaba! 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 ¡Gabagaba!